En mi casa me da fiesta, recuerda eleganza Hay licor y muchas nenas, desparché con Karim En mi casa me da fiesta, recuerda eleganza Hay licor y muchas nenas, desparché con Karim Aún recuerdo la casa sola, a puro compact mix, se empieza con cola Había playlist mi hijo, y a la chimita la llamamos al fijo Suban que aquí estamos, hacia el barrio fuera caliente El ambiente hasta los billones armamos, poneme el tema que me gusta Decía, un trago doble, pedía y enloquecía No importaba lo que hacía, y al otro día hablaban porquerías Viejos tiempos cuando enloquecimos, música duro nos odiaban los vecinos Hay licor y muchas nenas, chábado en la noche no hay problema Vamos con tirame, solo hay dos temas, volvemos donde ponen que van de las buenas Una mata de raperos cogidos de improviso, nos matan en pataná, obliganle a nariz El yunque no para de bailar, el bóker es un papá el freestyle Que chimba de parche andábamos sin él, iba a los patoches que era más güey Te amaban a los copos, te apagamos mi red, somos meros combo, al equipo dale play El pato nos acompaña, el pato tiene su maña Dejo caer, la media de los huevos, que vamos a hacer, que vamos a hacer Y como dice... Y como dice... Me da fiesta, soy cuenta eleganza, hay licor y muchas nenas, de parche con carne La buena alemán es para la gente caliente, de buena, la buena alemán que ven En la frontera está, en película rodada, con emoción total, emoción total Es solo que se percibe en las calles de aburrá, que he venido a mi lugar, donde ahí me lamentan Que me llevan a la opción, donde yo me abuelo el tour, con las calles del piñón Así no tenga un aflón, intentando comprobar si la vuelta es de verdad Causando sensación, se formó la discusión El pato te la será teniendo en cuenta, que de repente le suena lo que el tour representa Tenga pendiente, que pa' mi gente la buena, que lo nuestro se sienta nunca sin que dos velas Suba el volumen y para, y caí la hora que suena, que te rapeo mal negocio, fuma la marihuana Elegante, la gripa cuando se tiene, y si una cosa se tiene, para mí es pasatero Elegante, a mi poder obtener, con el placer se siente cuando se escucha lo mío Elegante, si estás parte Elegante Elegante, es por enloquecer Elegante, es por ser una mujer Elegante, cada una gente caliente Wey, yo la wey, yo elegante Elegante, es el señor sin nada, y es que vengo sin ley A algunos no les traman, lo que yo quiero hacer, la buena es que le gusta y si no, pues también Pero me aseguro por el putas que me van a conocer, eso es puro, 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 vivo ser Elegante, es por ser una mujer 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 Y pa' los que aguantan mucho que se limpien el perito Hace rato le vengo diciendo Que no quiero nada más con ella Me llama 50 veces al día No me deja disfrutar mi botella No quiere entender que la cago Que ya soy llanto y me cansé Me di cuenta de lo que oculto Pues los mensajes le pillé Ella es mi ex La que me está haciendo en la vida imposible Ella es mi ex La que se creía irresistible Ella es mi ex Volver contigo no va a ser posible Ella es mi ex Mami no invente, no somos imposibles Se gastó en la quincena con el plete Y no le dio nada, no se preocupe No tiene moño y anda a caballo Es un empada, no se preocupe La dejó el obvio por una chimpada Y anda despechada, no se preocupe Hay un palpa, la baja mi pana La salí con Serrana, no se preocupe Se fue en bolsa, no se preocupe Pasan por algo, no se preocupe Ollenga, no se preocupe Lo azarán, no se preocupe No se preocupe No lo vi, tenemos a varios celosos protagonizando la movie Que hora es, deja mirar mi watch Es el tiempo de nosotros, fuck you very much No se me ponga rabioso, que en el panorama no lo vi Tenemos a varios celosos protagonizando la movie Que hora es, deja mirar mi watch Es el tiempo de nosotros, fuck you very much Buena bella, ahora sí Se ponen los nuevos, ya saben, porque ya no hay algo Se soñan los nuevos Yo solo voy a ir para las cosas de la firma Con mis homicidas, nenas de barrio Como un pillo, cargo el escapulayo De requisa, requisa camuflar La bolsita para no confortar Escuchando balaceras a 100 Se te nota si eso no esté bien Pero en el viento así toca luchar O si no yo te creen que sale lo que voy a tratar Porque mal es caliente Hay gente buena, hay gente mala Hay gente con amor y maldad Uno no se debe copiar Porque si confías te atrapan Si te descuidas, oye muchacho Así te pueden quedar Somos una gloria Que no hay una besta Con proble, pobre Es el estilacho Ese muchacho hermano Que anda borracho Es que el reado van a ser sin alfacos Con todo en sus claras Allá yo estaré Es un calvario Con proble, pobre Es el estilacho Ese muchacho hermano Que anda borracho Es el reado van a ser sin alfacos Con todo en sus claras Allá yo estaré en su calvario Escucha lo que digo es el movimiento Aunque no me digan ni es algo cierto Solo digo cosas que son verdaderas En su cuacamole son la nueva escuela Las de la piel a todos los que se metan Caín que ya hablaba en 2008 Solo para ti la pieza noche Puede salir es lo que quieras Año bravo y que tal es esto es Caín Por allá la bola somos del Tahuí Las hispanas no se han nacido Las rayas nos comparan siempre con el estilo Hacien Yeli Mis vistos entre están yendos para medallos y concreto La loma está Fumando vale con los ojos en cada lugar Lugares entiernos de manes que hablan Pero el dinero que me temo ¿Qué? Cada vez que lo hacemos Se deshidra sumo yo se deshidra con piedra Solamente no hay saragas Quien no importa cosas que la paz Lo haría buscando la salida Para obtener dinero de la vida vieja Lo de la alcoolía No problem, doble Es el estilacho Ese muchacho del barrio que está borracho Es carriado a la fecha y la paz Con todo su clave Allá yo está en su calvario No problem, doble Es el estilacho Ese muchacho del barrio que está borracho Es carriado a la fecha y la paz Con todo su clave Allá yo está en su calvario Yo camino por la calle Siempre vivo presente De lo que me pueda pasar Porque el aire es caliente Hay gente buena, hay gente mala Hay gente con amor y maldad Uno no se debe confiar Porque si confías Te atrapan Si te descuidas Oye muchachos Aquí te pueden dejar Con una bala en la cabeza Y la muerte consta No, no, no problem No, no, no problem No, no, no problem No, no, no problem No problem No problem Pum, 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 pum Bravo ¡Gracias!